Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un breve informativo de Noticias 23. El Consejo de la Unidad Evangélica instó a la clase política a tomar una tregua durante la sueto de Semana Santa y reflexionar sobre los índices de violencia que afectan el país. Cito el caso más reciente, un doble crimen perpetrado por un hombre de 53 años contra su expareja y acompañante el pasado viernes en Sabana Perdida. La familia dominicana necesita fortalecerse, los políticos necesitan también reflexionar, buscar de Dios, entrar en esa comunión e invertir más tiempo en sus relaciones primarias con sus hijos, con su familia y con sus amigos. Ojalá que Semana Santa también nos ayude a ser más humilde, pensando en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz cuando fue y entregó su vida por cada uno de nosotros sin exigirnos nada a cambio. El Códice se sumó al llamado de la Iglesia Católica que recomendó tomar la Semana Mayor como un tiempo de reflexión. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.